gol de Sergi Derder que pone el 1 por 0 para el español y Atlético de Madrid pierde con un equipo un jugador menos el español el español le sirve estos tres puntos y lo está defendiendo hasta el final el Atlético de Madrid está atacando hasta el final con tiros de esquina donde es uno de los mejores